Son siete categorías en concurso. La representación femenina en el certamen pertenece al equipo nacional de Taiwan Dot, mientras que Alejandro Peraza Pérez integra la nómina 100 fuegueras de la disciplina. La presentación de dos punces en video vía online serán las formas para que el jurado seleccione los mejores atletas. Una de las características de este evento es mantener vivo el taekwondo como tal en esta modalidad de punce, que se están celebrando eventos internacionales y nacionales online, donde le permite a los atletas participar y medirse en esta estadía de COVID y post-COVID. La punce se identifica como en movimientos combinados, es simulación de un combate real. El cronograma de actividades inicia desde el 24 del presente mes con el cierre de las inscripciones y el 31 comienza el evento. La cita será transmitida por la página oficial del gimnasio Hércules Plus. Demostrarle al mundo las posibilidades que tengo y seguir preparándome para más eventos. Te da muchas posibilidades de subir tu propio nivel y al ver cuántas veces compitas, no importa si coges un lugar bajo del primero o el segundo, pero importa porque también tienes que ver tu nivel. Ocho modalidades del taekwondo para cinta negra serán también participantes en el concurso, que medirá, entre otros aspectos, la velocidad del pateo, insistiendo en las técnicas de la disciplina. Un certamen que mantiene activos los atletas, aún y cuando las condiciones epidemiológicas lo separaron de sus entrenamientos habituales. Guillermo Martínez López, Notisur. Notisur. Notisur.